¿Qué es la fuerza de roce? Por ejemplo, si esta caja que está en una superficie horizontal y hay roce y esto se está moviendo hacia allá, para llegar al cuerpo libre de la caja, el roce se pone en movimiento de la caja y el roce para la caja iría hacia allá, que es la fuerza de roce que la caja ejerce sobre el piso. ¿De acuerdo? O la fuerza de roce que el piso ejerce sobre la caja. ¿Qué me dice usted? La caja sobre el piso. La caja sobre el piso. A mí me está afectando una fuerza que es la pizarra hacia mí. ¿Qué es lo que falta? Entonces vean que al hacerlo yo, hay una fuerza que está generando la pizarra hacia mí para que yo no me vea para allá. Pero al hacer el drama del cuerpo libre de la pizarra, yo sé que le está generando una fuerza hacia adentro. ¿Ya claro? Si usted tiene cuidado con eso. Aquí me están pidiendo hallar la fuerza de roce que ejerce la pared sobre el bloque. No es lo mismo a la fuerza de roce que ejerce el bloque sobre la pared. Cuesta que son dos maneras distintas. Es el mismo módulo. Es la misma dirección. Pero las dos son de sentido opuesto porque aquí es la ley de Newton la tercera. De acción y reacción. Uno sobre el otro ejerce una fuerza y el otro ejerce sobre este, una. Del mismo módulo y de eso pero de sentido opuesto. ¿De acuerdo? Tengan cuidado con esto. Aquí, para la caja, esta fuerza de roce que ejerce el piso sobre la caja. Porque el piso le dice a ella, yo voy a panar. Yo tengo un poco que dice esta roce que en la caja vamos a ver tranquilo. Pero si yo quisiera hacerle un diagrama del cuerpo libre de la superficie, que no se hace. Pero por si acaso, si yo le hago un diagrama del cuerpo libre de la superficie. Aquí esta pana tiene una fuerza de roce que la caja ejerce sobre ella, que es el sentido totalmente opuesto. ¿Qué va a hacer ella? Una es que es un sentido y la otra es con otro sentido. Y depende mucho de a quién tú le estás haciendo el diagrama del cuerpo libre. Esa manera que le acabo de decir es importante porque si a mí me llega a picar la... eso. Y pongo otra cajita aquí y a esto lo pongo liso. Y aquí le pongo un roce entre ellas dos. Cuando yo agarre el leal a mi cuerpo libre de esta panita, va a haber un roce apuntándose en un sentido. Y cuando yo agarre el leal a mi cuerpo libre de esta panita, va a estar la misma fuerza pero con un sentido opuesto. Y es clave hacerla en la dirección que debe. Entonces son cosas que hay que tener presente. No hay que... Ah, no, la flecha va para allá. No, no. Son cosas que hay que pensar también. Y basado en la teoría. Ahora, voy a agregar un comentario de la velocidad de forma textual. Ahí creo que sí, le hice un resumen. La figura muestra un bloque de 0.4 kilogramos de masa. Este bloque que está aquí. Que se mantiene fijo contra la pared vertical por medio de la fuerza F. Esta fuerza que está aquí. De modulo 10 newtons. El coeficiente de roce estático entre el bloque y la pared, mu sub f. El coeficiente de roce estático que hay, que es el bloque y la pared, que es 0.2. La fuerza de roce que la pared es el sobrebloque, ¿cuál sería? ¿Qué tenemos que hacer nosotros aquí? Bueno, para hallar la fuerza de roce que es la pared sobre el bloque, cuidadito, con... Ah, no, es ir ya. ¿Cómo? Ah, pero ¿quién no es normal? O sea, ¿quién es...? ¿No es qué? Esto es una condición que vamos a usar. De hecho, es el coeficiente de roce estático. No estoy en la parte máxima porque no es la fuerza que permite que se rompa el estático con dinámico. Estamos situados aquí porque eso nos está moviendo. En otras palabras, hay un libro aquí así en la pared, y para que esta vez no se caiga, yo lo estoy así, yo lo tengo ahí. Con un ángulo de 30 grados, mira, espérate ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a buscar aquí todas las fuerzas que están involucradas, ¿en dónde? ¿En la pared? En el bloque. En el bloque. ¿De acuerdo? Basado en un sistema inercial, es decir, la Tierra no se está moviendo. Recuerden que toda la somatoria de la fuerza para aplicar la segunda ley de Newton tiene que estar basada en un sistema inercial en la Tierra. Es decir, no puede estar en movimiento. Y hagamos el cuerpo libre de la masa M, del bloquecito. Hay veces que las personas, no sé, eso ya depende del consumidor. Si pongo aquí mi sistema de referencia XY, hay veces que las personas colocan el bloque en cuestión, en todo el centro, ¿ok? Y a partir de allí van colocando las fuerzas. O, sencillamente, hace primero, mira, déjame ver qué es lo que está pasando con el bloque, olvidándome todo lo demás. Digo, vamos a la fuerza y después las llevo a un plano proteccionario. A mí me gusta hacerlo así. Por ejemplo, aquí, lo que es masa M que está sintiendo, una fuerza que está apuntando hacia arriba, con un ángulo de 30 grados, es decir, al noreste. Yo se la puedo colocar aquí, se la puedo colocar aquí. Lo importante es que tenga la misma dirección, en este caso, que sepamos que son sus fuerzas o sus componentes. Yo la voy a dejar ahí donde va, donde está en el dibujo principal. Tengo esta fuerza, que tiene un ángulo con respecto a la horizontal, dado por el ejercicio, que son 30 grados. ¿Qué más siente esa masa? Ya tiene un peso, ¿no? Ya tiene un peso, que sería la masa M. Voy a escribir aquí la fuerza F. La masa M por la gravedad G. ¿De acuerdo? Levanta la fuerza. ¿Qué más? ¿Más nada? La normal. ¿Ah? La normal. ¿La normal de quién? La normal. La normal en este caso, que está sintiendo la masa que le está aplicando la pared hacia ella. Tú aquí no le vas a dibujar lo que ella está pegando para allá. ¿De acuerdo? Aquí ella está sintiendo una fuerza normal de la pared hacia ella, que evita que estaban así, digamos que la parece allá ablandándose, para que se anime eso, para eso. Tengo una normal que va apuntando hacia dónde? Perpendicular a la superficie, hacia arriba. Bueno, ya. Hacia la izquierda, no, no es lo mismo. Aquí la normal va hacia la izquierda y es perpendicular a la superficie. Es decir, tengo una fuerza normal, la puedo colocar aquí suelta sin problema. Si hace el dibujo o por la... Esta aquí abajo, voy a ponerle la normal aquí por ponerlo mismo. Tengo la normal que va a señalar. ¿Qué más tengo ya involucrado? Rostro. El rostro. Que está evitando que se se mueva. ¿Por qué eso no sube? Porque hay un rostro entre el bloque y la pared que evita que eso se vaya moviendo hacia arriba. Ahora. El rostro que está sintiendo la masa, ¿hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo. No lo puedes poner hacia arriba. Esa fuerza hacia arriba. Esta hacia arriba, con la fuerza hacia arriba, vamos para arriba entonces. ¿De acuerdo? Piénsalo así. La fuerza está buscando que esto se mueva hacia arriba. Si el rostro se opone en movimiento, el rostro tiene que ir hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces el rostro. Va hacia abajo. Vamos a ver lo que es. Hacia allá iría la fuerza de rostro. Observen, por favor, que basado en esto, si tú pones un sistema de referencia aquí, que quieran empezar a hacer unas ciertas cosas. Si tú pones un sistema de referencia así, tienes una, dos y tres fuerzas que van montadas sobre el hongo. Sería esta, esta hacia arriba, esta hacia abajo y esta hacia abajo. Esta es la unidad que tendría componentes. Eso va a ser clave más adelante. Porque si a mí me conviene, por ejemplo, poner un sistema de referencia así, y y x, que se esté despegando del horizontal tradicional, por ejemplo, esos 30 grados, la fuerza y de f estaría apuntando en el eje x como tal. Pero tendría tres fuerzas ahora que van a tener componentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta va a apuntar hacia allá, esta va a apuntar hacia abajo, y esta también va a apuntar hacia abajo. Van a tener tres fuerzas y creo que se quedan los componentes. Y es absurdo, es trabajo doble. ¿Qué está mal? No, eso está bien. Eso está bien. Espero que por ahí te van a ir por lo que pasa. O sea, descomponer tres fuerzas por partir de tres por el más cómodo. En principio, el más cómodo para este ejercicio es dar el sistema de referencia tradicional, y la izquierda, hacia allá tenemos el i, hacia acá tenemos el j. De hecho, bueno, vamos a colocar mejor el i, j y no hay el x, y, que serán en este caso los vectoros musicales para sacar las componentes. La normal, hacia la izquierda. Aquí tendríamos nosotros la normal. Hacia donde tenemos el roce, tenemos que ir hacia abajo. Voy a colocar aquí un vector, hacia allá, que sería la fuerza de rosa. El peso, hacia abajo también. Tendríamos aquí un vector, hacia allá, que va a ser m por g. O, aquí yo, según el dibujo, estoy diciendo que el peso tiene mayor magnitud que la fuerza de rosa. Según el dibujo. Pero esto es simplemente para no montar uno sobre la hoja, dejarlo fin, sino poner algo con ya. Eso después te lo van a dar los cálculos, quién va a ser mayor. ¿Ves? Esto es referencial. Y, por último, tenemos la fuerza F, que es la que va a tener dos componentes. Porque esta fuerza F está separada en un ángulo de 30 grados. Y observa que va a tener una componente en X y una componente en Y. Yo prefiero hacer el diagrama corporal es así. No doy un solo carajazo aquí. No, prefiero colocar todas las fuerzas, esto es ya menos para una pentación, para poder hacer la sumatoria de todas las fuerzas. Este es el único que voy a hacer yo en cetazo, ¿ok? Lo que me voy a hacer es el mejor. La sumatoria de todas las fuerzas en el eje X. Por si acaso, vamos a hacer algo. La segunda ley de YouTube que te dice, que la sumatoria de todas las fuerzas vectorialmente, es decir, F más la normal, más la fuerza de 12, más el peso, ya, 1,4,4. Es que hay que ser igual a la masa por la aceleración del sistema. ¿De acuerdo? Que allí, por cierta forma vectorial, saca los componentes, los componentes, los componentes, los componentes, los componentes, y te quedan X con X y Y con Y. Ahora, esto está estático. No hay aceleración. Como no hay aceleración, por multiplicarlo por la masa, eso va a ser igual a cero. En principio, entonces, vamos a decir que para nuestro eje X, vamos a tener que la sumatoria de las fuerzas en el eje X va a ser igual a cero en principio. En X que tenemos la componente, en X de estas fuerzas, que observen que al hacer un cánculo rectángulo aquí, vas a tener que estar relacionado con el coseno. Sería el módulo F, coseno del ángulo, que va a poner ángulo alfa. ¿De acuerdo? Yo voy a trabajar con el F y después al final, si quieres, le pones un módulo alfano. Entonces, sería F, la componente en X de la fuerza, que va a estar en sentido positivo, menos la normal, tiene que ser igual a cero. La normal como tal es módulo porque no tiene componente en X de la fuerza. Ahora, ¿qué es la componente en X de la fuerza? Sería F, coseno del ángulo alfa. Al sustituirlo allá arriba, nos va a quedar que la normal, observen que al pasarla para allá, vamos a saber quién sería la normal entonces. La normal al final es la componente en X de esta fuerza. Sería entonces el módulo F, coseno de ese ángulo alfa. Mirad que la sumatoria de las fuerzas en X, ya sabemos entonces quién sería la normal. Y observen que ahí la normal no es el peso. Mirad que la normal no está relacionada todo el tiempo con el peso. Depende del sistema. Y tiene todo el sentido del mundo, porque si yo tengo una fuerza que está apuntando hacia allá, y aquí tengo una pared, esta pana, al apuntar para allá, ¿qué está sintiendo en X de esto? La componente en X de la fuerza. Es lo que está sintiendo la pared, pero la pared dice, bueno, la marra, una fuerza igualita en el sentido opuesto. Vamos a ver, entonces, es esto. ¿De acuerdo? Bien, eso es en X. Vamos con Y ahora. En el eje Y. Vamos a tener que la sumatoria, nuevamente para este caso, de las fuerzas en Y es igual a cero, porque está de forma estática. Las fuerzas en Y serían la componente en Y de esta fuerza. Que va hacia arriba, y por eso va a ser positivo, menos la fuerza de roce que va hacia abajo, menos el peso que va hacia abajo, tiene que ser igual a cero. O sea, es que ya estoy colocando la flechita de rectores, porque ya estoy colocando el sentido al módulo que va en esa dirección en Y, en este caso. Ahora, de aquí, ¿qué conozco yo? Yo conozco la componente en Y de la fuerza, porque si tengo el módulo, que es 10, y tengo el ángulo, esa componente en Y la tengo fácilmente, que sería 10 seno del ángulo. ¿Cierto o falso? ¿Qué más tengo? El peso, que es m por g, o sea, que la masa es 0.4 kilos, y la gravedad es aproximadamente 10 newtons, sustituyo, esto es dato y esto es dado. ¿De aquí qué me falta? Este pano. ¿De acuerdo? De esta, observen que la sumatoria de fuerza en el eje Y es donde vamos a obtener lo que me está preguntando el ejercicio. ¿Cuál es la fuerza de roce que ejerce la pared sobre el bloque? Observen que en X, lo único que no se ve lo que vemos, vamos a ver, aquí es la normal. ¿Sí? Ahora, al pasar esto para allá, nos quedaría que la fuerza de roce va a ser igual a 5. En la componente en Y de la fuerza, en este caso, menos el peso. Pasándote para allá, negativo, volviendo, no me quedaría así. La fuerza de roce va a ser igual a 10, a F seno del ángulo menos el peso. Aquí tenemos la fuerza de roce. Y vean que yo en ningún momento puse los valores al principio. Los valores, los datos que nos da el ejercicio al principio, mi recomendación es pano al final. Al final. ¿Por qué me interesa la fuerza de roce escrita de esta forma y no de la forma que les comenté hace rato? Voy a ponerle aquí un momentito. No de la forma que les comenté hace rato que la fuerza de roce es menor o igual a que en su vez con la normal. Porque aquí me va a dar un interro de valores para la fuerza de roce. Y o sea, la normal sí, efectivamente, depende de la fuerza que se está aplicando. Ahora, haciéndolo por aquí, sería entonces, en principio, que la fuerza de roce tiene que ser menor o igual al coeficiente táctico por la normal que es F coseno del ángulo alfa. ¿Sí? Pero al hacerlo por allá, ¿cuánto vale el módulo de la fuerza? 10. 10. ¿El seno de 30 de la lado cuánto vale? 1 medio. 10 por 1 medio, esto vale 5. ¿Sí o no? Entonces 5 menos, aquí sería 0.4 por 10. ¿Cuánto es 0.4 por 10? 4. 5 menos 4, ¿cuánto me da? 1. La unidad de la fuerza, observen que todos los últimos trabajadores por el sistema internacional, esto me está diciendo entonces que va a ser, al final, es un módulo. 1 newton es la fuerza de roce, en ese caso, ¿hacia dónde apunta? Para el vuelo de lo que les voy a decir, que esto es clave, medio positivo. ¿Cierto? Al darme allá el resultado positivo, significa que tú aquí definiste el vector hacia dónde realmente está. Si me hubiese dado allá, por ejemplo, menos 1 newton, hagan la prueba ustedes si quieren, pongan la fuerza de roce, juntando hacia arriba aquí, diciendo, que la fuerza de roce, bueno, va para arriba, pues. Ponla tú, vámonos hacia arriba, saca la cuenta, y al final, te va a dar, menos 1 newton. ¿Qué significa ese negativo allá? Que tú aquí lo tomaste, en el sistema de referencia inicial, en el sentido contrario. Porque si tú me la pones hacia arriba, y me da menos, pan, te dice, loco, es hacia abajo. Eso es clave para los resultados, cuando tú estás haciendo, o asumiendo un sistema. Y eso va a venir de aquí en adelante, que es vital. Mira, yo asumo el movimiento hacia la derecha, y las que las son medio negativa, hasta el momento, entonces vas a la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, tú asumes el movimiento, ¿hacia dónde vas? Asúme. Y la respuesta te va a decir, mira, pana, ¿estabas en lo correcto, o en sentido opuesto? ¿Cómo van? Entonces, esa es la análisis que tienes que hacer teóricamente. ¿Ok? ¿Están claro? ¿Están claro? Entonces, si lo fijas por aquí, este es 10, o sea, no, 30 de la onda es, 3 sobre 2. Hay un raíz de 3 que has trabajado, 10, sería 5 raíz de 3, con este 0.2, y te va a dar un valor que tiene que ser esto, siempre menor o igual a esta cantidad, pero, este 1 M va a estar dentro de ese entero. ¿Te explico? Aquí no vas a tener un valor fijo. Ahora, ¿esto para qué lo vamos a usar? Cuando nos preguntan cuál es la fuerza de rocia máxima estática que vamos a tener. Ah, la fuerza de rocia máxima estática, pero no va a ser cuando tú seas igual a esto por esto. Entonces, observen que aquí esto no nos conviene, porque te va a decir, bueno, la fuerza de rocia va a estar en un valor entre 0, y el resultado es sustituir 0.2 aquí, 10, y el raíz de 3 sobre 2. 0, la fuerza de rocia máxima estática va a estar entre 0, es decir, es decir, no hay rocia, porque simplemente es como que, no la estás aplicando a la fuerza, esto se cayó, ¿de acuerdo? A raíz de 3 es el valor máximo que va a tener en newton. ¿Qué nos está dando el número aquí? Bueno, que para ese sistema, es un newton, y es la fuerza de rocia que está sosteniendo, y observen que está efectivamente dentro del interro. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Entonces, esta condición que vamos a usar es cuando nos pregunten, cuál es el valor máximo que va a tener la fuerza de rocia, en tal caso, sería entonces la de 3 mismo. ¿Está claro? Para calcular el valor máximo que va a tener la fuerza de rocia máxima, etc. ¿Para qué se está dando esto también? Para asumir que está estático, para asumir que es rocia, y aplicando la sumatoria de las fuerzas que realmente tuvimos, ¿cuál es la magnitud como tal de esa fuerza de rocia? ¿Hacia dónde? ¿Cómo sería entonces la fuerza de rocia del vector? Módulo 1, para este sistema de referencia, menos J. ¿Cierto? Sería entonces, 1 apuntando hacia abajo. Un newton apuntando hacia abajo. Que se le da aquí. Un newton hacia abajo. Esa es la opción. Un newton hacia arriba. Vean las cosas de mangrove. En las opciones tienes. Un newton hacia arriba. Eso es cuando tú agarras y te lanzas aquí el sistema de referencia hacia arriba, capaz algún signo te lo comiste y la vena te da apuntando hacia arriba, es decir un newton positivo. Si tú aquí me colocas la fuerza de rocia apuntando hacia arriba, y allá te da positivo, significa que la fuerza de rocia va hacia arriba. Pero para este ejercicio no tendría sentido y allá te tendría que dar negativo para poder cambiarlo. ¿De acuerdo? Raíz de 3 newton hacia abajo está en las opciones. Raíz de 3 newton hacia abajo. ¿Qué significa esa raíz de 3 newton hacia abajo? Si sacas la cuenta por aquí. Al sacar la cuenta por aquí, tú lo que estás consiguiendo es cuál es la fuerza de rocia del máximo. Y esa no es la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces vean la diferencia. Está un newton hacia arriba y raíz de 3 newton hacia arriba. Qué casualidad es que en las opciones está el 1 y el raíz de 3. Muy claro. ¿No? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Está claro? No, realmente no sería... No sería raíz de 3, solo... ¿Qué? ¿Dónde aquí? ¿No? ¿No se remaría? ¿Cuántos minutos ves? Solo con todos. Solo con todos es un quinto. Ah, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.